¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar dónde se encuentran los tres Omnichips de la balsa botínica, que es aquí. Vamos con el intro y les enseño esas tres ubicaciones. Bueno, las tres ubicaciones van a estar dentro del agua. Esa es la primera. La tomamos, les enseño. Es acá arriba. De hecho ahí se ven hasta las tres. Entonces vamos una por una. Esa es la primera. La segunda se encuentra aquí. Ahí está. Y la tercera se encuentra acá. Listo. Con eso tendremos los tres Omnichips de balsa botínica. Bastante rápido y sencillo de cómo conseguir todos los Omnichips de esta zona. Espero que este video les haya servido, ya sé que fue muy corto, pero ya saben que aquí van a tener siempre sus guías completas. También, si este video fue de tu ayuda, me ayudarías mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.